En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez, la Quinta Norte y el Boulevard Belisario Domínguez, donde hay presencia de bares, antros y restaurantes, la incidencia delictiva disminuyó ante la presencia de elementos policíacos por el operativo que se montó de manera permanente desde hace 16 semanas. Los antes siniestros que se daban acá, como riñas y todo lo que conlleva, también se han controlado. Antes pasaban a más, pasaban a ver gente herida, pasaban a ver, todo ello gracias al apoyo que tenemos hoy en día de seguridad pública municipal. Y es que la presencia policíaca ha logrado que ante alguna riña, intento de robo o abuso de transportistas, los elementos actúen de inmediato, detengan a quienes intentan provocar desmanes y lo pongan a disposición de las autoridades. Desde que iniciamos tenemos 168 detenidos por diferentes faltas administrativas. Esto nos ha podido evitar que se realice alguna riña y posterior a esto, pueda ponerse en riesgo alguna vida derivada de un golpe, de un mal golpe. Y esto pues anteriormente, desgraciadamente teníamos riñas y esto provocaba que pusieranse en riesgo tantos jóvenes. La Asociación de Antros, Bares y Restaurantes de Tuxla, la Bar Tux, se congratuló de que el ayuntamiento haya puesto énfasis en la seguridad de quienes salen a divertirse, porque además se implementaron acciones de manera integral, como el garantizar que el transporte que toman las personas sea seguro. La seguridad ha aumentado bastante a raíz de los operativos, gracias a las secretarías que han estado trabajando en conjunto con el secretario Suarte. Lo que principalmente se ha notado en nuestra área es el taxi seguro. Antes ven que teníamos mucho problema con los piratas, con los taxis que allanaban la zona sin tener una precaución o una razón de estar momentáneamente. Y la verdad es que nos han ayudado mucho en esa parte de la seguridad. Antes de la aplicación del operativo, la zona de la 15 Poniente principalmente se saturaba de vehículos y ponía en riesgo a las personas que llegaban a divertirse, lo cual ahora también han controlado los elementos de tránsito. Dentro de los muchos problemas que teníamos era sobre todo el embotellamiento de los taxistas y carros particulares sobre la 15 Poniente y la verdad que con la ayuda del personal de la policía de tránsito y policía municipal se ha hecho un buen trabajo y la vialidad ha estado muy fluida y sobre todo hemos estado muy cuidados y muy acuerpados por estas instituciones. El secretario de Seguridad Pública precisó que son 90 elementos de distintas dependencias quienes actúan ante alguna eventualidad, como la ocurrida la semana pasada, donde un sujeto realizó disparos, pero que gracias al operativo detuvieron de inmediato y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Inmediatamente reaccionamos y pudimos detenerlo. Comentar que esta persona que está vinculada al proceso, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, tenía un arma de 9 milímetros, lo cual está prohibido precisamente la portación de este tipo de arma de fuego y ya quedó vinculado. Entonces este es un ejemplo de aplicar el Estado de Derecho, quien esté fuera de la ley, pues solamente habrá una consecuencia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.